El objetivo de la reunión fue por ahí difundir el evento que se va a hacer el 7 de noviembre acá en Río Cuarto, que es una jornada de charlas donde están todas las empresas vinculadas al sector del software y de la innovación. Y bueno, en esta difusión vinimos a invitar a la Facultad de Ingeniería como también lo hicimos con la Facultad de Exactas y todo el sector empresario y el sector público también la municipalidad. La Facultad les dio el aval institucional para esta jornada. Así es, nos dieron el aval como interés de las charlas. Así que bueno, con esto es un apoyo más a un trabajo que se viene haciéndose mucho ya hace varios meses y que ha tenido muy buenos resultados. Nosotros hemos armado cada 15 días o cada 21 días, hacemos unas charlas sobre tecnología e innovación donde hemos creado una comunidad de estudiantes, de empresarios que trabajan en el sector de la innovación. Y bueno, para culminar el año vamos a hacer esta jornada donde esperamos todo el sector educativo, el sector industrial y el sector público para generar nuevos vínculos para favorecer a la región. En este encuentro del viernes, ¿qué ejes temáticos van a abordar? ¿Cuáles son algunos de los conceptos principales? Nosotros apuntamos a hacer charlas bien aplicadas y que las empresas muestren los desarrollos que se están realizando en Río Cuarto con profesionales de Río Cuarto y de la región y bueno, que la mayoría se ha formado acá en esta universidad. Así que van a estar presentes empresas mostrando su desarrollo, desarrollo software, tecnología, inteligencia artificial, como también van a haber empresas que van a dar charlas de financiamiento para startups. Así que es una muy buena oportunidad para el sector, digamos, para profesores, para alumnos que vean y mostrar los trabajos que se están haciendo acá en Río Cuarto, que son muy importantes y que uno por ahí piensa que estos tipos de desarrollos, estos tipos de empresas están en Córdoba, en Buenos Aires, en Rosario y que bueno, que las tenemos acá en Río Cuarto. Y bueno, la idea es visibilizar todo esto que se está haciendo. Recordanos Álvaro, ¿en qué lugar se va a desarrollar y desde qué hora? Se va a desarrollar desde las 16 horas en el Salón Blanco. Ahí empiezan las charlas. El primer bloque va a ser más institucional y un segundo bloque de charlas más aplicado a lo que son las tecnologías que están utilizando las empresas acá en Río Cuarto.